¡Sábado! ¡Sábado! Juanita, ¿qué tal si pasamos a una sección que está bien chismosa y que nos trae muchas cosas chéveres para esos días y también para mitad de año que se viene el Mundial 2014? ¡Ay, espere, espere, espere! Bueno, vámonos al chisme, al sapo y después le cuento un chisme también de la selección colombiana. Ok, así que vámonos con el sapo. Y el primer sapo del día de hoy estamos hablando de Fanny Lu, esta cantante caleña que ha sorprendido a muchas personas. Ella ya canta el himno de Colombia en un partido de fútbol y esta vez lo hará en el Mundial Brasil 2014. Esta semana en Deporte Sábado Bellanita hablaremos del paracaidismo, donde saltar al vacío no es algo que lo puedan contar muchas personas y estar al alcance de muy pocos. Salir un día con un grupo de amigos y saltar a 4.000 metros de altura es sencillamente genial. La sensación de ingravidez de estar flotando, eres consciente de tu pequeñez con relación a un inmenso y dentro océano de aire. ¿Qué tal María? Si nos vamos para una sección que está bastante buena. Pues se trata de una película que estará próximamente y en España se estrena el 28 de febrero. Pues se trata de una película muy antigua, de este hombre que ha sido historia y que todo el mundo lo recuerda y es más, lo utilizan para disfrazarse en el día de Halloween. Se trata de Frankenstein, yo soy Frankenstein, una película que tiene bastantes efectos, muy chévere, mucha acción y pues muchos monstruos también. ¡Suscríbete al canal! Frankenstein, los rumores son ciertos. ¡El sábado de Llanita! Muy buenos días Estefany, bienvenida. ¿Cómo está? Muchas gracias. Bueno Estefany, hoy nos viene a contar algo muy chévere porque hoy tenemos unas mascotas, cada una tiene una. Por acá también tenemos a Laura, ella también le colabora muchísimo a Estefany con este proceso de tener a los perros, de recogerlos. Y también pues si tienen el espacio en sus hogares, adopten un animalito, una mascotica. Sí, la idea es que la gente venga, conozca la fundación, adopten un gatito o un perrito que viene de las calles de vello, problemas de maltrato animal, problemas de nutrición. Por ejemplo, Pepe fue un perrito que era de casa, lo encontramos en Río Negro, abandonado, flaquito, hoy en día está muy bien, está bañadito, castrado, vacunado, buscando un buen hogar. Y tenemos una invitada muy muy especial, aparte porque también es de acá, del municipio de Bello, y estamos con Miranda. Miranda, ¿cómo estás? A ver, además porque se vino con todo un cerquito, con todo el club de fans. Ay sí, mis souleras de corazón que siempre me acompañan a todos lados, un besito. Miranda, bienvenida al programa Sábado de Llanita. Muchas gracias por la invitación, contenta de estar aquí en Bello, en este lugar que fue... Muy emblemático. Sí, tantas historias, tantas historias. El comienzo de muchas cosas. Hice teatro por aquí. Sí. Cuando empecé a escuchar artistas como Ray Charles, como Sharon Jones and the Dabkins, hay muchos artistas que me marcaron muchísimo y que dije, yo quiero hacer algo así. Entonces, ahí ya se empezó a perfilar muchísimo más Miranda como artista. Te sigo amando la voz de Miranda. Hace tiempo estoy pensando en lo que pasó, la distancia, un pretexto entre tú y yo. Hoy voy caminando, recordando lo que ayer sentí. Tengo que culparte, no me enseñaste a estar sin ti. Yo sé que a tu lado las estrellas se ven más bellas. Y a la luz del ocaso le falta tu color. Quiero que se pase aún que sigo amando. Que la historia entre nosotros se terminó. Deseamos que Sábado Llanita perdure por muchos años más. Que el canal TVN siga ofreciéndoles esa gran programación a todos los vellanitas. Que TVN dure muchísimos años más. Gracias. Así es. Eso. Chao. 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 Chao.